Miguel, la gente de Frías, la gente del interior, apenas dicen Miguel, Ángel Cerruti se acuerda automáticamente, o no sé, de Pirucho y te liga al Gordo Porcel. Al Gordo Porcel. Y me pasa, recién en la conferencia un poco decíamos de nuestros referentes, de los ejemplos que tenemos de mucha gente que, bueno, que uno ha tenido la suerte de ser ahijado, por llamar de alguna manera, Gerardo Sofovich, el Gordo Porcel, Juan Carlos Altavista, Juan Carlos Calabró, que fueron los grandes que yo pude trabajar. Pirucho fue un, a ver, fue un momento de mi carrera tan importante que es el programa y el estilo de televisión, para que lo entienda el televidente, que había en aquel momento. O sea, yo era un pibe de 25 años de edad, que salía de mi pueblo de Cañuelas y tenía la oportunidad de probarme con esos grandes. Y marcó una tendencia de rating tan grande, como puede ser hoy un Tinelli. Gerardo llegó a tener 60 puntos de rating con esos programas. Y es verdad lo que decía, a mí me encanta, escucha, a mí me pasa que gente que, por ejemplo, tenía en ese momento 8 años o 7 años, que hoy ya son muchachos grandes, me ven y me dicen, yo te veía con mi papá, y son tipos grandes, ya casados, yo te veía con mi papá o con mi abuelo, y me acuerdo de Pirucho. Es magnífico y creo que después, bueno, ahí arranca mi carrera, arranca el teatro, arranca la revista, otros ciclos televisivos. Y bueno, y continuamos, como decíamos en la conferencia recién, con Nito manejamos una dupla durante más de 10 años en grandes music halls y revistas, después cada uno por su lado también supo hacer sus producciones, nos juntamos nuevamente, y siempre cuando hay una idea y un proyecto, nos comunicamos y decimos, che, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Nos animamos? Y bueno, y acá estamos con esto de segunda vuelta, que es el final de lo que fue Mar del Plata, porque segunda vuelta termina este año con la gira. El año que viene estamos ya proyectándonos para hacer otro nuevo espectáculo, los tres, tanto Nito, Cecil y yo. Decían, la misión o la idea o el deseo es llegar hasta la Antártida. Mirá, yo te cuento, hace de esto más o menos 20 años, si mal no recuerdo, con Nito tuvimos una idea de llegar a Islas Malvinas, y no pudimos, no pudimos lamentablemente. Esto de la Antártida surgió por la idea del productor nuestro, y a mí me gustó, porque dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un...? No, no es un esfuerzo, ¿por qué no dejamos ir a un lugar donde sabemos que es complicado, pero que hay gente, que hay argentinos? Y bueno, y ojalá, ojalá, ojalá que se concrete. Los contactos los está haciendo el productor nuestro, o sea que no es... Hay que hablar con gente del gobierno, eso lo está manejando todo él. Pero más allá que vos me digas, bueno, aparte es una buena promoción para ustedes como argentinos y como artistas, uno lo hace desde... yo en lo personal y los chicos también, lo hacemos desde el corazón, desde el alma. Así que ojalá que se concrete. Yo recién dije en broma, cuando empiece la primavera ya, cuando empiece el verano. Igual es todo hielo, así que... La mejor de la suerte. Gracias por venir a Frías. No, a Frías sí, bueno, y hoy 21 a 30, los esperamos, es un show muy lindo, muy cálido, y lo dije a un compañero tuyo, es para toda la familia. Gracias chicos, hasta luego.